¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esto es con Diana Banón y yo soy Diana Banón y tenemos musicales, vamos a hablar de México, entrevistas, quédense con nosotros. Hola amigos, pues estoy súper bien acompañada del doctor José Escalante de la Hidalga y claro, por supuesto, de Frida. Y vamos a compartir con ustedes algo que nos apasiona y llamamos, que es México. Vamos a hablar de nuestro México hermoso. Vamos a hablar de todos los patrimonios de la humanidad que tiene México. Este libro se hizo con 42 patrimonios. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Ahí en el libro hay un índice en donde sale una fotografía de cada uno. Pero vamos a concentrarnos en cuáles son los patrimonios que tenemos. ¿Cuántos son? Mira, cuando hicimos el libro eran 42, de los cuales 27 son culturales, 8, o sea 6 son naturales. Y luego hay uno que es natural, cultural. Y después los patrimonios culturales y materiales que son otros 6. O sea que en total son 42. Que le está sonando el reloj y yo no sé qué está pasando. Pero entonces, nuestro patrimonio, ¿cómo escogen un patrimonio? Bueno, la UNESCO tiene unas reglas muy interesantes y que deben cumplirse. Primero, debe ser un patrimonio, es algo que tiene una credibilidad de que sea algo especialmente o sobresalientemente bello, o distinto o único, que esté bien conservado, que se luche o que esté en peligro de su conservación. Y entonces, que entre la UNESCO para que el mundo lo conozca. Y por otro lado, que capacite a gente que vive ahí. Y finalmente, que comunique que existe este patrimonio. Estas cuatro condiciones son muy importantes para declarar un patrimonio. Normalmente, cada país declara un patrimonio al año, a veces dos. Le dan mucha preferencia ahorita a los culturales, pero sobre todo a los naturales. Porque hay muchas cosas que están en peligro de extinción y es una forma de apoyarlo, ¿no? México tiene, te decía, 27 culturales. Te acuerdas que nosotros hemos visitado las 10 ciudades patrimonio que existen. Y tú debes recordar algunas de ellas, como la Ciudad de México, Puebla, Zacatecas, Guanajuato, San Miguel Allende, Tlacotalpan, etc. Son Morelia. Son 10 ciudades que tienen una belleza excepcional y son particularmente importantes. Somos el segundo país que tiene más patrimonios en la humanidad. Este libro habla de 42 patrimonios. Segundo país. Sí, pero ya hay ahorita el segundo país que tiene más ciudades patrimonio. Más ciudades. Somos el quinto o sexto que tiene más patrimonios y el número uno de América. Pero somos el segundo que tiene más ciudades patrimonio. Y aquí en este libro aparecen 10 y ya hay un nuevo patrimonio, ciudad patrimonio, que es San Luis Potosí. Y ya hay seis patrimonios más, además de estos 42 que están en este libro. Vamos a ir presentando todos los patrimonios y con el tiempo llegaremos a los seis. Espero que para entonces saquemos ya un nuevo libro con esos seis patrimonios que hay que agregarles. Por lo pronto nos quedamos con que para ser patrimonio de la humanidad tienen que proponerlo para que tenga algo bello. Sí, que tenga credibilidad, que es algo excepcional, que se conserve, que se capacite a la gente de los alrededores para mostrarlo y cuidarlo. Por ejemplo, en México este patrimonio de las mariposas, todos los pobladores de alrededor de donde van las mariposas se capacitan y luego van y la gente visita y reciben una propina por darlo. Y le donas algo de dinero a eso y entonces así se mantiene. Y en vez de que los reñadores vayan y corten árboles, pues ellos lo protegen y entonces cuidan a las mariposas. Y si hace algo en donde todos ganan, pero sobre todo gana la humanidad. Eso es lo más importante. Y hay unos, además de esos culturales, pues hay partes antropológicas, digo, sí, antropológicas como prehispánicas, como Xochicalco, Teotihuacan, de todos esos hablaremos. Pues ayúdanos a conocer México. Vamos a empezar por nuestros patrimonios. Ya nos quedamos con, ¿cuántos son? Mira, son 42 más 6, o sea que ya son 48 ahora, de los cuales hay, había 6 inmateriales, pero ya ahora ya creo que son 8 inmateriales, o sea que son como 40 los que son. Es un placer empezar a hablar de esto, es una introducción y poco a poco iremos hablando de cada patrimonio de México. Es que hablaron de México. Un saludo y disfruten México. Y estén orgullosos de él, vale mucho. Hola amigos, ¿cómo están? Pues qué gusto saludarlos aquí con Diana Banani. Y ahora les voy a dar el tip de un aderezo de ensalaba que a mí me encanta hacer. Ese es mi teléfono. De repente ustedes ya saben que puede, como estamos en casa, todo puede suceder. Y es muy, muy fácil. Yo siempre lo preparo en la licuadora porque aparte me gusta guardar lo que queda en el refrigerador. Y así puedo tener mi aderezo de, pues hasta toda la semana, depende de los que ustedes sean en su casa. Pero a mí me encanta, por ejemplo, esta mostaza, la mostaza Dillon. Es una parte importantísima para mi aderezo. Si no tienen la mostaza Dillon, pueden usar esta mostaza que es tan fácil de conseguir. Igual les va a dar, me va a hacer un poquito falta la miel, porque la miel es bien importante. Miren lo que le voy a poner. Voy a calcular lo que voy a hacer de mi semana. Aquí está Mari, mi asistente, que esta vez no quiere pasar a la cámara. Está bien, respetamos su, su, que no quiera estar. Sí, las ensaladas son ricas. A mí me gusta que no sean cremosas, porque así tienen muchísimo menos calorías. Aprendí con un amigo que es químico en alimentos. Le voy, no voy a usar la cuchara. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a usar el aceite de oliva. Me van a perdonar, pero lo voy a sacar. Y vean, voy a llenar la parte de abajo de mí, el asientito de la licuadora, para que vean nada más. Es súper fácil. Lo van a hacer. Al aderezo le pueden poner lo que ustedes quieran. La miel también es muy importante. Vean cómo estoy haciendo un poquito. Ya vieron que es el asiento de mi licuadora. Este es vinagre balsámico, el que les guste. Siempre hay que poner muchísimo menos, porque entonces se les puede hacer muy ácido su, su aderezo. Chorrito. Yo pienso que el buen cocinero siempre, siempre va probando. Y cuando quieren un aderezo que no les engorde, que sea light, pues aquí les voy. Unas hojitas de esto que es el, ¿qué se llama este laurel? Vamos a ponerle un poquito, que ya viene molida. Pero no, así es mejor siempre lo que ustedes calculen con tres deditos de sus manos. Y pues bueno, siempre me da mucho gusto saludar los que estén aquí. Cambiamos un poco lo que iba a hacer con Diana Banoni, porque quiero compartirles un poco de mis experiencias, de lo que me gusta hacer. La cocina pues es todo un arte y siempre se me hace como mágico, porque es ir mezclando. ¿Qué vamos a hacer con este ruido de la licuadora? Se los vamos a dejar a nuestros amigos para que lo... ¿Y qué creen? Que les pongo al vaca. Es importantísimo ponerle, siempre probar, por ejemplo, esta cucharita de miel, le va a dar el toque especial a su aderezo. Ahora, ya acabamos, es muy fácil. Y le van a dar tres. Todo lo que se necesita para la receta aquí abajo. Y yo les recomiendo, miren qué rico que da, vean nada más la consistencia. Y aquí tenemos un aderezo para la ensalada de lechuga, para lo que quieran y queda delicioso. Pónganle sal a gusto y pues los quiero mucho. Yo soy Diana Banoni y este es un aderezo para ensalada. Muy fácil. De repente saber que nos vamos a ver. De repente tener en tu beso el placer, sonrisa y llanto. Esa será que hay en tu cabello, el cristal de tu risa un destello. De ese roce, canción de tus manos. Si mañana nos vemos, yo voy a tener. Ya te siento llegar, tus pisadas sonar, sonar y son excitar. El aroma que trae, con lo que me atrae, con lo que me atrae, amarte y grita. Es decirte, mi amor, tiernamente. De escucharte hablar, con pasión, suspirar. Y que sea el momento precioso de verte llegar. De repente saber que nos vamos a ver. De repente saber que nos vamos a ver. Ya te siento llegar Tus pisadas sonar Es una extinidad El aroma que traes todo Que me atrae Amarte invita Es vestirte suave lentamente Y decirte mi amor tiernamente Escucharte hablar Con pasión respirar Y que sea el momento precioso De verte llegar De repente saber Que nos vamos a ver Mexicadar Oh, oh, oh Oh, oh, oh